...ordenado y que con la actitud y con el esfuerzo, porque a mí no me gusta hablar de sacrificio, porque el fútbol para mí no es un sacrificio, o sea, es un esfuerzo y la verdad, nosotros como cuerpo técnico no nos podemos dejar quejar. ¿Qué podés decir del rendimiento del pibe Sandoval? Porque hoy saltó a la cancha como titular, se la bancó muchas veces en inferioridad numérica, independientemente del gol, me parece que hizo un partido bastante completo, ¿no? Sí, pero aparte, vos fijaste con 17 años, ya le vengo diciendo a usted que también en el otro partido vos me preguntaste con Vélez y que habíamos perdido, pero confirmo lo que pienso de Sandoval y por eso lo mandamos del primer minuto, nosotros tenemos mucha confianza en él y lo ha demostrado en los amistosos, en los amistosos uno a uno, ¿quién hizo el gol? Sandoval. Ganaba dos a uno, ¿quién hizo el gol? Sandoval. Y aparte no te hace el 5 a 0, te hace el 1 a 0, o el 2 a 1, o el 1 a 1, y es un don, es un don que se nace. Paolo, ¿encontraste una variante para la ofensiva complementando a jugadores de mismas características como Blanco y Sandoval? Sí, pero es lo que te dije el otro día en el complejo, son como padre e hijo, entonces ellos se complementan y vos fijate que en un momento como que estaba fatigado en el partido por los esfuerzos que había hecho de toda pelota en el aire y estaba medio ahogado Ismael y ya empezó a mover Sando y viceversa, ellos se complementan bien, andan todo el día juntos y eso también te favorece a la hora de querer ayudarte, de querer ayudar al compañero por las relaciones. Paolo, ¿qué pasó con Jorge Brown y con Olivera, que los dos debieron salir por lesión? Pasó exactamente lo mismo, ahora me dijeron que era un esguince, pero por cómo vi la jugada, sinceramente con Brown, con Jorge, me asusté mucho más porque fue un rechazo que hizo él y lo agarra Raúl Iberbia con el pie de apoyo y él venía con el impulso del cuerpo, yo pensé en lo peor, pero por suerte me dijeron que es un esguince fuerte y lo de Olivera lo mismo.